¡Bien! 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 Hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho en esta gira. Que de hecho... Tengo muy pocas oportunidades de hacerlo. ¡Bien! Entonces cuando puedo lo celebro. ¡Ay! ¡Me puedo! Con mucho amor. Y como hoy es el último show de Argentina. ¡Bravo! Me quiero interpretar una canción hermosa. ¡No te vas a amar! Con un gran amigo. Con un gran artista. Internacional. Que nos visita desde muy lejos. Desde la madre patria. Y tengo gracias al hecho que él me invitó a cantarla. Tuvo muchísimo éxito. Rosario, Argentina. Quiero que le den un fuerte aplauso. A un gran artista. Y un gran amigo. ¡Antonio Araujo! ¡Bravo! 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 puedas... ¡Bravo! 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 Que bonito ese entender que en cada paso que tú ves también yo no daré a ver sin preguntarte. ¿Quién no lo deja ver? ¿Quién no lo deja ver? El corazón lleva más gritos que esta voz y va tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire me daré lo más difícil de querer la confianza que por mí me regalaste. ¿Quién no lo deja ver? Yo empecé a ver cómo escapar de cada noche el aire. ... ... ... ... ... Qué difícil es tener, no más sentir, no darlo bien a ver, también, me lo enseñaste. Mi silencio, el que mira como debe ser, porque tiene tanta fe, la belleza. El tiempo a veces, no hay un día que no quiera ser, porque tiene que aprender, el finito más de ayer. No toca perder, y ya lo sabes corazón, que no hay maldito que es la voz, igual tan fuerte que también, se asusta el aire. Y por el aire te daré, no más difícil que tener, la confianza que por mí me regalaste. Qué bonito es, qué bonito es, saber de ti. Qué bonito es, entender, qué bonito es, saber de ti. 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 ¡Gracias!